Música Estamos acá para la presentación del Tetra, una edición más, como dice Juan. Muy contentos de seguir apoyando desde el municipio y desde la dirección de deporte este tipo de eventos, este evento en especial, pero este tipo de eventos que dejan la marca San Rafael en lo más alto del deporte mendocino y en este tipo de actividades que creo que es única en el país. Como decía Juan, agradecer por supuesto a los verdaderos protagonistas que son los deportistas y a los organizadores porque sabemos lo que es este tipo de eventos, lo que implica no solamente el costo económico sino en el tiempo de preparación que lleva y bueno, el profesor Aldo Sabarino que está acá presente, también que es uno de los que generalmente se los ve o siempre se los ve en este tipo de eventos, en la organización, en lo que es la planificación de todos los trayectos, de las distintas competencias. Así que a Juan que lleva muchísimos años haciendo esto, así que agradecerles a ellos por lo que siguen haciendo y ojalá lo sigan haciendo mucho tiempo más. Y bueno, muy contentos de estar nosotros presentes con el apoyo, como recién dije, e invitar a todo el pueblo de San Rafael para que siga yendo a ver este tipo de competencias, apoyando con su presencia y bueno, desearles lo mejor a todos para el fin de semana que viene.